el diseño de la fachada, o sea, del elemento superficial, el muro propiamente dicho, de la pantalla de Taibá. Típicamente, un muro o pantalla, un sistema de zapatas de concreto armado. Debemos diseñar varios elementos. Primero, un soporte vertical. La pantalla trata de descolgarse. Entonces, es bueno que haya un soporte vertical. Un soporte vertical que puede ser la pantalla en sí apoyada en unas banquetas de suelo o puede ser un sistema de delantal superior. Miren este caso. Para que la pantalla no se descuelgue, con escasos 18 centímetros de espesor, para que no se descuelgue, se le hizo este delantal superior, para que quede colgada del suelo, para que la pantalla no se descuelgue. Diseñar ese delantal, ese elemento de apoyo superior. O utilizar micropilote. Se construyen los micropilotes antes de construir la pantalla. Los micropilotes se tienen en cuenta en el análisis de estabilidad global. Para soportar la pantalla con una viga cabezal apoyada en micropilote. Viga cabezal apoyada en micropilote. Para soportar verticalmente la pantalla. Aquí lo vemos. Una serie de micropilotes. Los cuales permiten colgar la pantalla con su sistema de amplio. El objetivo principal de los micropilotes es evitar que la pantalla se descuelgue durante la construcción. Definir diámetro de los micropilotes. Espaciamiento de los micropilotes. O utilizar micropilotes con contrafuertes. Se construyen unos micropilotes. Al inicio del sistema de excavación. Para ir construyendo. A medida que se avanza con la pantalla. De arriba hacia abajo. También se avanza con la construcción de los contrafuertes. Como se observa en la fotografía. Está el diseño de las zapatas. A mí personalmente no me gustan las zapatas pesfabricadas. Pero muchas personas las utilizan. En muchos casos. Funcionan eficientemente. Zapatas de apoyo. Cada. Ancla. Lleve una zapata. Bien sea pasfabricada o fundida en sitio. Se genera una flexión. Del muro general. Por deformación del suelo. Cerca a las ancas. Habría que diseñar. El refuerzo. Y el espesor de esos elementos. Para contrarrestar. Esa flexión. Se observa. En este diagrama. Un sistema de distribución. De presiones. O sea. La presión es mayor. Contra el suelo. Cerca al ancla. Y va disminuyendo. A medida que se para. En pantallas delgadas. En pantallas gruesas. La distribución de presiones. Es más uniforme. Y no se requiere esa parte. Si usted trabaja una pantalla. De 20 centímetros. De 25 centímetros. Generalmente. Usted no necesita. Utilizar. Una zapata. Adicional. En un suelo duro. Como el nuestro. En un suelo blando. Usted va a trabajar. Una pantalla de 40 centímetros. Tampoco necesita zapata. Calcular el funcionamiento. Calcular el cortante. Debido a la carga. Del anclaje. Y teniendo en cuenta. El espesor. Del muro. O del muro. Y la zapata. O de la zapata. Diseñar. La zapata. Diseñar. La pantalla. Para el cortante. Alrededor de los anclajes. Adicionalmente. Adicionalmente. A los momentos. Y cortantes. Del muro. En general. Estamos hablando. De cortantes. Locales. Que hay que tener en cuenta. Adicionalmente. En la zona del anclaje. Es común. Que se coloquen. Anclajes. Perdón. Recuerdos adicionales. Se coloquen. Recuerdos adicionales. Al lado del anclaje. Para tener en cuenta. Ese cortante adicional. Diferente. Al cortante. Que calculamos. Por elementos finitos. En. En el sistema. De flexión general. Del sistema de pantalla. Dice. La norma. Al igual que en otras cinturas delgadas. De concreto. La falla de la sección. Ocurre en forma progresiva. Formándose grietas. En ambas caras. De la fachada. A medida que la presión aumenta. Eventualmente. En la última etapa de la falla. Las grietas actúan como bisagras. En la falla por posanamiento. Se forma una superficie de falla cónica. Se recomienda calcular. Tanto los esfuerzos de cortante. Por posanamiento. Como los momentos. Utilizando programas de elementos finitos. Para tener en cuenta. La rueda del suelo. Y los elementos estructurales. Pero adicionalmente. Tener en cuenta. La cortante local. Y se diseña. Estructuralmente. El muro. Por allá. Chequeamos. La capa de soporte del suelo. Los esfuerzos. Internos a cortante. Y a flexión. Y se hace. El diseño estructural. De la pantalla. El diseño. Del concreto armado. Dice. La norma. Desde 2014. La. Componente horizontal. De la fuerza de diseño. En el anclaje. Se deberá calcular. Ocriando retritos. Del artículo 11. 9.2. Y cualquier otra componente. De fútbol horizontal. Que actúe sobre el muro. De acuerdo al artículo 3.11. De la norma. La fuerza de diseño. Total del anclaje. Se deberá determinar. Con base. En inclinación del anclaje. Y por atender. En cuenta. La separación horizontal. De los anclajes. Y su capacidad. Para proveer la fuerza. Del diseño total requerido. Elaboramos. El diagrama. De momentos. El diagrama. De cortantes. Tenemos en cuenta. El cortante local. Alrededor de los anclajes. Y calculamos. El refuerzo. De acero. Del concreto armado. Con el momento máximo. Y con el cortante máximo. Generalmente. El momento. Máximo. Controla. El refuerzo. Se diseña. Como si fuera. Una viga. Se diseña. La pantalla. Anclada. Como si fuera. Sistema de vigas. En esta guía. Se realizará el diseño. De una viga de concreto. Únicamente. Se verá el procedimiento. Para calcular. El acero de refuerzo. Necesario. Para soportar. Un momento. Actuante. Vemos como se diseña. La viga de concreto. De acuerdo a la posición. Del momento. El acero. Se colocará. En la parte inferior. O superior. Como se aprecia. En la imagen. Analizaremos también. El efecto que tiene. Cuando las barras de acero. Se disponen. En una o dos capas. Te recomiendo. Visitar la página web. Las guías de diseño. Se pueden servir. Bueno. Empecemos con el ejemplo. Realizaremos el diseño. Para una viga de concreto. Con los siguientes parámetros. Residencia de concreto. De 2.10. Fluencia del acero. De 4.200 kilogramos. Fuerza por centímetro cuadrado. El factor phi. Para elementos controlados. Tensión. Es 0.9. Y el coeficiente beta 1. Será 0.85. Para concretos menores. A 280. En la parte superior. Dejaré el enlace. Para obtener los valores. De beta 1. Conocemos también. Las dimensiones de la viga. El ancho de 25 centímetros. Y un peralte de 40 centímetros. El recubrimiento será 4 centímetros. Lo usual para vigas peraltadas. En caso. Tengamos vigas chatas. Se puede usar 2.5 centímetros. Para este ejemplo. La viga deberá soportar. Un momento actuante. De 9 toneladas fuerza. Por metro. Para efectos prácticos. Idealizaremos la estructura. Como se indica en la imagen. Solo se considerará. El momento. En el tramo central. Una estructura real. Tiene momentos en los extremos. Sin embargo. El diseño en los extremos. Sigue el procedimiento. Al igual que la posición central. Y se realiza por separado. Debido a que no conocemos el tipo de armado. Podemos estimarlo para tener un punto de partido. Como primera aproximación. Y por la magnitud del momento. En la viga. Se puede plantear entre barras de media pulgada. A 5 octavos. Para nuestro ejemplo. Asumiremos barras de media pulgada. En una sola capa. En el gráfico. Vemos como va dispuesto. Las barras de media pulgada. En una capa. Y como están confinados por el estribo. Aún no conocemos la cantidad. Esta imagen es solo esquemática. Y nos da una idea. Del posicionamiento del armado. La norma indica. Que hasta barras de 5 octavos. Se puede usar estribos de 8 milímetros. Entonces vamos conociendo algunos parámetros. Preliminarmente. Consideramos que el estribo. Será de 8 milímetros. El diámetro de la barra. Es de media pulgada. Y el número de capas es 1. Con la información previa. Calculamos el peralte efectivo D. Este valor es la diferencia. Entre la altura H. O peralte de la viga. Menos un valor X. El peralte de la viga. Se mide desde la parte superior. Hasta el eje de la barra inferior. Siempre y cuando se tenga una capa. Para dos capas. Lo veremos más adelante. En la imagen. Se muestra los componentes. Del valor de X. Se mide desde la parte inferior. Primero comprende el recubrimiento. Seguido del diámetro del estribo. Y la mitad del diámetro. De la barra de refuerzo. Es decir en el eje. Entonces. D será la altura H. Menos la sumatoria del recubrimiento. Diámetro del estribo. Y la mitad de la barra de refuerzo. El recubrimiento es 4 centímetros. El diámetro del estribo es 8 milímetros. Y el diámetro de la barra es media pulgada. Todos los valores lo debemos considerar en centímetros. Al operar obtenemos 34.57 centímetros. De peralte efectivo. Calculamos las cuantías. Con esto determinamos los límites de acero que puede tener la viga. Todos los datos son conocidos. Entonces obtenemos los valores para la cuantía mínima y balanceada. La cuantía máxima será un 75% de la balanceada. Este porcentaje es como un factor de seguridad. Ahora calculamos el área de acero para la sección de viga. Considerando el momento de 9 toneladas puertas por mes. Hacemos uso de esta fórmula. Al reemplazar valores obtenemos 7.69 centímetros cuadrados. Es el área total de acero que requiere la viga en la fibra inferior. Es importante saber dentro de qué rangos debe estar el área de acero que hemos calculado. Para ello usamos la cuantía mínima y máxima. Al multiplicarlo por el ancho y peralte efectivo de la viga obtenemos las áreas de acero límites. Es decir, que el área de acero no puede ser menor que el mínimo, tampoco puede ser mayor que el máximo. Al comparar los valores está dentro de los límites. Entonces el diseño es válido. En caso el área de acero que calculamos con la fórmula es menor al mínimo, usamos el acero mínimo. Y si esta área de acero es mayor al máximo, debemos cambiar la sección de la viga para evitar una falla frágil. Con la verificación realizada podemos transformar el área de acero a barras de refuerzo. Usamos barras de 5 octavos y media pulgada. El área de cada barra es 1.99 y 1.29 centímetros cuadrados respectivamente. Para llegar a superar los 7.69 requeridos proponemos 3 barras de 5 octavos y 2 de medio. Expresor de la pantalla. Tenemos F'c del concreto. F'y del acero. Tenemos el momento negativo máximo. El momento positivo máximo. Diseñamos para el momento positivo máximo. 250 kilómetros por metro en este caso. Calculamos el K. El momento dividido por B por D al cuadrado. D, ya sabemos cómo se calcula. B sería el ancho. Por un metro. El M sería F'y sobre 0.85 por S'c. Y calculamos con el K. Teniendo K y teniendo M. Calculamos. Rho. 1 sobre M. Por 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 Mk. Factor B dividido por un factor de carga por F'y. Y obtenemos el Rho mínimo. Y con eso calculamos el área de refuerzo. Una pila. De un metro de ancho. Con un espesor. Con una localización del refuerzo. Después tenemos que calcular el refuerzo. En el otro sentido. Y generalmente van a ir dos. Dos parrillas de refuerzo. Una con el momento. Negativo máximo. Y el otro con el momento positivo máximo. Se calcula el refuerzo. Como diseñando una vila. Tenemos los momentos. Aliamos. El. Refuerzo. Y definimos cuántas varillas vamos a colocar. Cada cuánto. En la parte positiva. En la parte negativa. Adicionalmente. Una vez tengamos los refuerzos para el momento. Chequeamos que cumplan los cortantes. Generalmente se cumple el cortante. Con excepción del cortante local. Alrededor de los anclajes. El cual se puede resolver. Colocando refuerzos adicionales. Cerca al sitio. Donde está el acto. En esta forma. Tenemos nosotros. Un procedimiento. Para el diseño. De. La pantalla superficial. En un sistema. En un sistema. De. Mira.